Bienvenida a todos y cada uno de los compañeros que han participado en actividades políticas del partido Vía Radical. Nos acompañan en esta ocasión los compañeros Eño de la Dirigencia Estatal de Vía Radical. El compañero Sergio García, quien es encargado del área electoral, conjuntamente con sus compañeros del partido Vía Radical en el Estado de México. En representación de nuestro líder estatal, Irak Vargas, nos acompaña el compañero Víctor Villafuerte, de la Dirigencia Estatal de la Coordinación Estatal del Partido Vía Radical. Realmente no podría faltar nuestro compañero y amigo Lázaro Sánchez, de Teotihuacán. Informo a ustedes que desde hace año y medio formamos un grupo de personas interesadas en la problemática cotidiana de lo que acontece todos los días en nuestro territorio municipal, en nuestros pueblos, en nuestras colonias, en todo nuestro municipio. Y que hoy ya somos un equipo de trabajo. Queremos que sepan que hay un equipo de trabajo que tiene ideas diferentes. que representamos una alternativa distinta, una alternativa política, un medio serio, responsable para lograr un cambio en nuestras vidas diarias. Para que las cosas sean más parejas. Yo les invito a ser parte del cambio de Teotihuacán. Muchas gracias. Quiero compartirles que el 70% de la militancia en nuestro partido Vía Radical son mujeres. Son mujeres y además jóvenes. Vamos a colocar desde Vía Radical la voz ciudadana. Y ¿saben qué? Es momento de salir, replicar, que ya hay la única opción en todo el Estado de México para cambiar las condiciones. Y esta vía se llama Vía Radical. Subtitulado por Jazeera.